Vengan todos a oírles a milonga, la milonga de nuestra juventud. Vengan todos muchachos que te invito y diviértanse en vuestra chitalud. Vengan mucho, no importa que llegaste, tengo plata y la quiero derrotar. Pues la vida es tan corta y es preciso, alegrarla con el tango y concha de mar. Que no surbe nuestra fiesta, ni una pena ni un dolor. Y vivamos la alegría en el suelo de mi amor. Y con las copas bien llenas, acompáñenme a beber. No cosas hay en la vida, en la alemán y la mujer. Que me importa si es falsa esa alegría, necesito mi alma emborrachar. Y es por eso que amigos de esta noche, una orgía de amor les quiero dar. Apuremos de un sorbo nuestras vidas, que mañana muy tarde ya será. Pues la vida es tan frágil, mis amigos, como es frágil la copa de San Juan. Y con las copas bien llenas, que no se cansan de bailar. Dámelo más cuanto quieras, que no lo voy a pagar. Toda la plata que tengo en mi longa de estaré. Porque mañana piensaba que ahora sabía enloqueceré. ¡Gracias! ¡Gracias!